Hola, soy Luciana Peker, periodista y escritora, compartimos con Elvira una mesa en donde principalmente aprendimos, escuchamos y también me quedo con algunas de sus propuestas. Que se le dé un título formal a las tejedoras que tienen mucho para enseñar, o sea, que puedan ser profesoras, que se abran escuelas de tejido o carreras dentro de las universidades o terciarias que se puedan hacer puentes para que algunas puedan participar tal vez becadas por el Estado en la maestría que va a hacer en la Universidad de México, que se pueda hacer no solamente un museo sino también un museo móvil que vaya al interior de las provincias, en este caso Santiago del Estero y algunas de las otras cosas que dijo también que revaloricemos las prendas que nos cuidan y cuidemos a las prendas. Gracias. 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 Gracias.